en este vídeo vamos a hablar del servidor DHCP, DHCP es asignar direcciones dinámicas a una red ¿qué quiere decir? pues que nosotros hasta este momento hemos colocado las direcciones a mano por cada computador pero este trabajo puede ser dispendioso cuando la red ya es demasiado grande entonces uno puede perder la secuencia y perfectamente podría colocarle dos direcciones a una red y eso hace que se genere un conflicto de IP pues es mejor en ese caso colocar una máquina que me asigne esas direcciones automáticamente y yo me desentiendo el problema pero ¿qué es lo que tiene que configurarse en un servidor DHCP? pues lo que se configura es lo que yo le escribo al computador al computador le escribo la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace, aquí se llama default gateway y el DNS que después vemos para que sirve ese servicio entonces voy a hacerlo con esta red y voy a hacerlo de dos formas uno le voy a colocar un servidor de DHCP y entonces él va a hacer esa parte de colocarle direcciones a los computadores automáticamente me voy al servicio DHCP y aquí lo primero que me va a pedir es que le coloque un nombre le voy a dejar ese que está por defecto lo otro que me dice es ¿cuál es la puerta de enlace? ah bueno, como estoy configurando la red 200-200 entonces voy a colocarle su puerta de enlace la que le coloque a los computadores y ya habíamos dicho que esa era la primera dirección que iba a colocar el DNS pues todavía no lo configuro pero después lo miramos, después lo hacemos aquí me está pidiendo entonces que le coloque las IP pero me está diciendo que desde donde las comienzo y aquí entonces es donde yo debo decirle cuál es mi dirección en este caso la red es la de 200-220 y quiero que comience a asignar direcciones desde la 10 en adelante ya había dicho que que iba a dejar las primeras direcciones para todo lo que son las direcciones fijas del router, de los servidores, etcétera, etcétera y aquí entonces le voy a colocar la dirección en la máscara de red que es 255 255 0 por ser una dirección de tipo C entonces ahora hay que guardar esto ya me quedó aquí guardado y prendo el servicio para que quede disponible a la red una de las cosas también es que en este servidor yo no le he colocado dirección IP y no voy a hacer que él se auto asigne dirección o sea, él tiene que tener una dirección fija entonces como pertenencia a la red le voy a colocar una dirección de red 200.200.20 voy a dejarle la dirección número 3 para eso era que yo decía en los vídeos anteriores que iba a dejar las primeras direcciones para los que tenían que tener dirección fija este es uno de los casos que se necesita que el computador tenga dirección fija el servidor tenga dirección fija porque los otros computadores deben localizarlo deben saber dónde está entonces si tiene dirección dinámica pues perfectamente podría cambiar y ahí se generaría un problema porque los computadores no saben a quién pedirle la dirección bueno, ya configure entonces recordemos se le configuró la dirección IP se le configuró la máscara y se le configuró la puerta de enlace a este servidor de DHCP ahora tengo que ir a los computadores voy a colocar un computador nuevo en esta red para que veamos cómo funciona y le coloco y entonces ya podemos mirar cómo funciona entonces en la parte del direccionamiento IP aquí está en static pues que en ese caso uno le colocaría la dirección manual pero como yo ya tengo un servidor de DHCP entonces le voy a pedir a él la dirección y efectivamente me asignó la dirección 2024 bueno, aquí hay un problema porque yo dije que me asignara direcciones de la 10 en adelante pero a ver, volvamos a revisar el servidor DHCP en su servicio a ver qué fue lo que pasó sí, efectivamente le cambié el 10 pero no le dije guardar o algo así entonces por eso no me asignó esa dirección vuelvo al computador y voy a pedir nuevamente la dirección ahora sí lo hizo bien me asignó la dirección 13 con los otros computadores que tenían direcciones fijas direcciones estáticas voy a hacer lo mismo para que ya él asigne automáticamente ya como se dan cuenta le asignó la dirección 14 le asignó la dirección 15 le asignó la dirección 16 y aquí le asigna ah no, este ya tenía dirección IP entonces ahora ya no tengo que entenderme con las direcciones de este sino simplemente cada vez que yo coloco un computador solamente le digo que que la dirección va a ser dinámica le digo al computador porque la dirección va a ser dinámica y inmediatamente el servidor le envía esa dirección bueno, yo había dicho que iba a configurar un servidor de HCP pero también vamos a hacer lo mismo pero desde el enrutador estos enrutadores este enrutador de Cisco el 4321 tiene la capacidad de asignar direccionamiento IP o sea tiene incluido el servicio de HCP entonces vamos a utilizarlo lo otro importante es que este ya no lo puedo hacer por acá aquí tenemos las dos interfaces tenemos algo que llama VLAN que después lo vemos el protocolo de enrutamiento esto también es enrutamiento estático pero no tengo nada más lo que quiere decir que a ese servicio yo debo accederlo por comandos y efectivamente los comandos de un enrutador pues se hacen por medio de una consola en este caso voy a empezar a configurarlo observen que este enrutador tiene un signo de mayor y lo que me está diciendo es que está en modo normal pero yo tengo que acceder al modo de administración entonces para ello yo le coloco el comando que habilite cuando yo le coloco el comando que habilite entonces observe que él cambió el mayor por un número y esto me dice que yo ya estoy en modo de administración ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar un comando que se llama configuración del terminal y observen que él me cambió el signo este el de signo de número e incluyó entre paréntesis una parte que llama configuración bueno yo puedo ver si tengo alguna duda puedo ver que comandos tengo acceso aquí me está mostrando todos los comandos posibles y efectivamente el que yo voy a utilizar es el comando ip y me voy a preguntar de nuevo aquí lo vemos en esta parte ipdhcp entonces voy a continuar voy a decirle que me coloque ipdhcp le voy a colocar un nombre voy a colocar por ejemplo fes y ya él sabe que tiene un servicio de dhcp denominado fes voy a además ahora podemos ver lo que me permite hacer con el dhcp me dice por ejemplo aquí me permite configurar el default router que esa es la puerta de enlace aquí tengo otro comando que se llama network que es importante el dns y el nombre de dominio bueno para este caso lo que yo voy a hacer es primero vamos a colocarle la red network y le digo que la red pues es la que le voy a configurar estamos hablando de la 130 punto 130 punto 0 punto 0 y esa red tiene una máscara 255 255 0 0 por ser de tipo B ahí ya quedó configurada la red ahora lo otro que tengo que hacer es darle en la puerta de enlace voy a decirle escribirle eso que pues para este para esta red la puerta de enlace es la 130 punto 130 punto 0 punto 1 que fue la que yo le coloque al enrutador ahí ya quedó bueno que más tenemos pendiente podríamos podríamos decirle el rango pero pues por ahora lo vamos a dejar así entonces recuerde que le di a esta parte vamos a colocarle por ejemplo también el dns server aunque pues no ni siquiera lo hemos visto pero como para tener una claridad respecto de que se le puede configurar en este caso el dns server podría ser 130 130 punto 0 punto 5 por ejemplo voy a dejarle esta dirección listo ya quedó configurado el dns entonces ahora yo lo que puedo hacer es venir a los computadores y decir mirar a ver si me están recibiendo la dirección si todo quedó bien pues él debe asignarme una dirección como yo no le dije desde donde comenzara pues él asumió que podía empezar desde cero aquí observen que tiene la dirección 130 130 0 2 me la envió me envió la máscara 255 255 0 me envió el router por defecto 130 punto 0 punto 1 y el dns que todavía no lo hemos visto 130 0 0 5 así yo puedo hacer con todos los computadores colocarle su dirección dinámica y él me está asignando ya para cada uno de ellos puedo traer otro computador lo conecto a la red y aquí viene en el computador pues decirle que tome una dirección de HTTP no lo ha tomado de una otra oportunidad y no lo tomo porque pues no lo ha tomado porque como aquí no ha subido todavía el computador todavía no lo reconoce entonces tengo que esperar que esto se vuelva verde y ahora sí seguramente ya le va a poder asignar la dirección como vemos pues también entre ellos hay comunicación sin ningún problema y también pues tiene comunicación con los demás con las demás redes porque pues ya está todo configurado perfecto bueno eso es todo por este video nos vemos en el próximo